En San Juan de la Vía ha surgido una opción para sustituir los popotes de plástico. Se trata del carrizo, pues esta especie de planta que ofrece la naturaleza es biodegradable y no afecta al medio ambiente. En esta comunidad, la principal fuente de trabajo es el carrizo, y el artesano Felipe Martínez García nos comparte cómo surge esta idea. Porque es artesanalmente, porque como ven los de plástico ya van de salida y se van a ocupar popotes de carrizo artesanalmente, y ahorita pues los estamos elaborando, tenemos un pedido de más de 5 mil piezas para empezar. La elaboración de estos popotes es de manera artesanal, por lo que desde temprana hora, don Felipe sale al campo para recolectar el carrizo. Después, comienza a seleccionar los más delgados y nos detalla parte del proceso para obtener esta fina pieza. Nosotros buscamos los carricitos delgaditos y tratamos de que sea más o menos de un solo tamaño de grueso. Y ya de aquí ocupamos unos clavos para pasarle adentro así para que se abra donde tiene el nudo. Y ocupamos una varillita para limpiarlo adentro. Ya se pasa lado a lado, lo ocupamos, lo sacudimos. Don Felipe señala que el paso final es lijar las orillas para afinar el popote y evitar que se quede alguna astilla. Además, dijo que su periodo de vida es de 5 a 6 meses, con lo que se podría abatir la contaminación que se genera con los popotes de plástico, pues se calcula que en promedio una persona utiliza 38 mil popotes a lo largo de su vida. En cada rincón de su taller está plasmada su creatividad, su innovación y el amor que pone en cada pieza 100% artesanal. La técnica la aprendió de su padre, pero ha ido perfeccionando con el paso de los años. Yo empecé a los 22 años, que fue herencia de mi papá y de mi padre, ya aprendí un poco, pero anteriormente no era este tipo de canastos, era otro tipo de canastos, ahora sí digamos más rústicos. En el transcurso del tiempo nosotros ya lo veníamos ingeniando a hacer de otro modelo. Hasta ahorita pues vamos haciendo más modelos ahorita. Don Felipe señala que sus piezas favoritas son las pantallas para lámparas, pues requieren de mayor creatividad para poder hacer todo tipo de modelos y tamaños. Además, para él no hay maquinaria o instrumento que iguale el trabajo que se realiza con las manos, que le han permitido exportar a países como Panamá y Canadá. Para nosotros las manos es la maquinaria, ¿por qué? Porque tenemos muchos diferentes para manobrear el carrizo, y como decimos la máquina, pues no nos interesa también, porque si no todo el mundo lo podría hacer. Y aquí nosotros las manos son las manos mágicas, le decimos, las manos son las máquinas que ocupamos para hacer todo tipo de artesanía de carrizo. Es así como las piezas de carrizo han cobrado un nuevo significado y ahora se han convertido en una opción amigable con el medio ambiente que busca desplazar el uso de popotes de plástico. Con imágenes de Raimundo Vázquez, para Corte B Noticias, Sanité López.